Hola que tal como están chicas chicos hoy les quiero compartir un truco casero que nos permitirá quitar el pegamento de nuestra ropa esto muchas veces suele parecer una complicada labor usando los remedios adecuados es posible eliminarlo por completo de nuestras prendas favoritas para ello vamos a utilizar dos cucharadas de vinagre blanco medio vaso de agua un poco de quita esmalte un bastoncillo de algodón un cepillo de dientes con cerdas suaves empapa el bastoncillo de algodón en acetona aplica el quita esmalte sobre una pequeña zona de la prenda que no sea muy visible de este modo comprobará si la acetona causa daños en el tejido ya que este producto puede resultar poco apropiado en las telas demasiadas delicadas si la acetona no ha dañado tu ropa en ese caso extiéndela sobre las manchas de pegamento con la ayuda del bastoncillo de algodón de este modo retirarás buena parte del pegamento ya que la acetona te ayudará a disolverlo deja que el quita esmalte repose sobre la mancha 10 a 15 minutos transcurrido este tiempo se cepilla la mancha con la ayuda de un cepillo para eliminarla por completo en este caso si ha quedado algún resto mezcla el vinagre blanco con el agua empapa un trapito en el líquido y úsalo para frotar la mancha y quitar el pegamento de la ropa hecho esto introduce la prenda de la en la lavadora y la bala usando los productos que emplees de forma habitual bueno chicas chicos espero que haya sido de gran ayuda no olviden darle me gusta y compartan este vídeo con sus amistades del facebook si conocen alguna receta casera no olviden compartirla en los comentarios que tengan un excelente día cuídense